Hola chicos, bienvenidos nuevamente a otro video más. Les hablo Esmeralda y ahora quiero que me acompañen a regar algunas de las plantas. Aprovechando que el día está súper bonito, pues tienen un poquito de polvo. Así es de que voy a regarlas y también voy a ponerles el agua con la manguera y les voy a lavar así para que el polvo se le vaya. Así es de que voy a hacer eso. Vamos a entrar para ver cuáles son las plantas que voy a tener que sacar. Así es de que chicos, empecemos ya antes que se ponga ya de noche porque son como las 3 y media. Y tengo que dejarlas un ratito para que se escurran ahí. Así es de que comencemos. Pues bien, entre las plantas que tengo aquí adentro y que voy a sacar, van a ser 4 de aquí. Y ustedes ven la que está en la esquina, es una chiflera. Como está bastante grande, tiene el follaje bastante amplio. Necesito sacarla para lavarla bien afuera con la manguera, para sacarle lo que es el polvo. La hiedra, esa que está ahí también voy a sacarla porque necesita agua. Y lavarle también sus hojitas por el polvo que ella recoge. El filodendroneón también, vamos a ir a darle una bañadita. Y este lecho espárrago que necesita agua, más que todo en su sustrato. Así es que voy a sacarla para que se hidrate allá afuera. Estos cactus también, que son los gemelos, que son los dos de los mismos. Voy a sacarlos porque necesitan que los hidraten y también le voy a echar agüita en todo, en todo hacia alrededor. Así es que estos también van para afuera. Y voy a comenzar ya a sacarlos antes que se me haga más tarde chicos. Comencemos ya a mover las pampas. Voy a empezar con los dos, con los dos gemelos. Venga, vamos para allá. Miren chicos, a estos dos cactus los voy a colgar para mientras aquí. Porque si ustedes ven, se ve un poquito difícil ir a ponerlos allá. Así es que les voy a venir a echar el agua aquí. Porque, pues, me parece que ahí lo voy a regar mejor, ahí colgaditos. Voy a ir por las demás que están allá, ¿ok? Vamos a traer las otras. Voy a bajar aquí esta hiedra. Esta no pesa nada. Porque no tiene casi nada de agua. Voy a salir con esta. Y también voy a llevarme de una vez el filodendro. Aquí está. Vámonos. Si lo pego allá. Miren. Miren. Miren cómo están estas. Esta especialmente está súper grande. Así es de que voy a ver a dónde les acomodo allá. Esta creo que sí va a quedar sentada en el suelo. Pero esta no sé dónde la voy a colocar. Ahorita veré allá. Ahorita veré. Voy a ir por la otra. Vamos a traer a la otra, chicos. Esta es otra enorme. Miren. Está grande, grande. Está bastante enorme. Y esa bañada la va a caer súper bien. Así es de que... Vamos, chicos. Vamos, chicos. Vamos. Aquí está el último. El espárrago. El espárrago está seco, seco, chicos. Miren. La tierra está aquí tirando polvo. Así es que hoy le voy a dar una buena bañadita. Ahí vamos. Vamos a regalos ya. Bueno, pues, chicos. Si quieren verla de cerquita, vengan aquí para que la vean aquí en lo clarito cómo están. Pues, aquí está la hiedra. Esta está bastante larga, bastante, bastante. Pues, vean ustedes, la tierra está también por completo seca, seca. Déjenme acercarle. Miren ustedes cómo está. La estaba aguantando ahí para que se llegara este día para regarla aquí afuera. Para aprovechar de una vez y lavarle lo que son, pues, sus hojas. Y ahora es que va a suceder eso. Aquí está la cheflera. Es la de color verde. Está bastante grande. Y voy a limpiarle aquí adentro porque tiene algunas de sus hojas ahí. Que se le han caído. Así es que una limpiadita no le va a venir nada de mal a esta. A sacarle sus hojitas que están secas. Hay alguna que otra que se desprende de la matita. Pues, este, aprovechar. Ahora que ella va a estar aquí. Este es el papel que traía pegado. Ok, creo que solo esas tiene ahí. La siguiente es aquí esta. El filodendro. Neón. Miren ustedes, aquí lo tengo. Creo que lo estoy maltratando un poco al pobre. Aquí está el filodendro. Está bastante grande también. Pues, le voy a lavar aquí. Porque sí tiene polvito. Y también necesita ya su agüita. Porque está como seca. Su tierra. Y miren ustedes, el espárrago está ahí. Eso está por completo seco. Súper, súper seco. Así que ahora mismo vamos a... A regarlos, sí. A lavarles lo que son sus hojas. Todo, todo su follaje. Voy a sacar aquí. La manguera está. Está aquí lista. Déjenme abrir que está cerrada. Voy a comenzar aquí con la chiflera. Voy a echarle agua aquí arriba. Para lavarle lo que es el polvito. Me dejen aquí en la parte de adentro. Para que ella se hidrate. Y la voy a dejar aquí un ratito. Para que puedan absorber. A ella la voy a dejar ahí en la mazacita rosada. Para que absorba su agüita. Luego la voy a sacar. A que se escurra súper bien. Voy a pasar a la hiedra. A lavar todo su follajito. Aquí a ponerle al filo adentro. Así, rapidito, en finita. Para que nomás bote el polvecito que tenga. Ahora, el otro. El espárrago. Y ya está. Voy a ir a regar las que están allá, los cactus. Voy a sacar un poco más lo que es la manguera de ahí. Voy a desenredarla para que me dé... para llegar hasta allá. Creo que con dos que yo saque aquí va a ser este más este. Ok, aquí estoy ya lista. Voy a echarle a este. Primero. Un segundo. Qué rico huele a tierra mojada, chicos. Están bien secos los pobres cactus. Ay, ay, ay. Pues ahí están. Voy a dejarlo ahí unos cuantos minutos para que... para que se escurran y boten el exceso de agua para poder entrarlos ya bien regaditos. Y hidrataditos. Han crecido bastante estos, ¿sí? Han crecido muchísimo, muchísimo. Ahí lo dejaré. Y dejaré también aquí estas... estas cuatro para que se terminen de... de escurrir muy bien para volverlas a entrar. Voy a dejarles unos cuantos minutos. Por ahí, entre unos diez minutos, a lo mejor ya van a estar un poquito, un poquito secas de su follaje para entrarlas, ¿ok? Y esperemos un ratito. Ok, chicos. Es hora de entrarlas. Ya se escurrieron suficiente y ya se está bajando un poquito la temperatura. Ya está un poquito frillito. Voy a meterlas. No voy a hacer de que... me las vaya a quemar la temperatura del frío si las dejo aquí. Yo ya me puse suéter porque... está bien fresquito, fresquito. Así que voy a meterlas. Voy a llevar una de este lado... y la otra de este lado. Vamos para adentro. Ok, colocaré una por acá... que es donde va... no la están viendo... pero ahí... ahí la dejé... y... esta otra que es... ahí donde va... vamos por las otras. Esta de aquí... voy a llevarme dos... de una vez. Voy a llevarme esta hiedra. Todavía tiene un poquitito de agua, pero no importa. Voy a tener que entrarla así. Déjenme agarrar el teléfono del otro lado, acá... y me llevaré el filo adentro. Este tiene más agüita. Vean sus hojas. Todavía están mojadas, pero... chicos, así... Voy a levantar el teléfono porque... porque voy a arrastrarle la cola a las plantas. Ay, ay, ay. Ahí voy. Lo pego adentro. Ok, esta hiedra va aquí... y aquí... la pondré. Y esta otra va ahí. Ahí ya están quedando. Ahí van a... a dejar caer... el agüita. Voy a ir por las otras. Vamos. Me llevaré esta. Me están ayudando. Voy a llevarme yo esta... el hecho espárrago, chicos. Esta sí ya está... bien seco. Vamos a ir a devolverlo a su lugar. Ay. Bueno. Ahí... ahí quedó ya. Ya está la chiflera en su lugar. Quedó bien limpiecita. Tiene sus gotitas ahí todavía de agua. Pero ahí está... ya bañadita y bien regada. A ver, esta... esta hiedra... Esa sí. Ahí le di vuelta. Ya están ahí... esas tres. Déjenme poner el espárrago. Que es... el lugar de este es aquí. Ya... quedó ahí también. Bueno, pues ya las dejé... en su lugar, chicos. Ahí... ahí... terminamos con ellas. Pues bien, chicos. Ya... me... tuve que poner un suéter. Porque... está haciendo un viento. Y el viento está bastante frío. Pues... ya dejé las plantitas acomodadas dentro de mi casa. Quedaron bañaditas. Están fresquitas. También están bien hidratadas. Porque las dejé... con suficiente agua. Así de que... Tenían polvito. Ya quedaron... ya ahí limpiecitas. Voy a llegar hasta aquí. Espero que les haya gustado el video. Que te hayas animado. Los estaré viendo pronto, pronto. En un video nuevo. Se me cuidan. Y nos vemos... Próximamente... En un videíto más. Bye, bye. Cuídense.